Menciona la palabra monopolio a cualquier mexicano y lo que suele venir a la mente primero es Carlos Slim, el mítico empresario más rico del mundo que vio crecer su fortuna tras la privatización de Telmex. Pero paradójicamente en los últimos años, el poder económico del que goza lo ha hecho el único hombre capaz de poner a sudar a otras industrias fuertemente concentradas en el país. Su movida más reciente consiste en ingresar al mercado del cemento a través de una inversión de 250 millones de dólares en Elementia, en asociación con Antonio del Valle. Slim no tendrá dificultades para obtener clientes para su nueva cementera, pues de entrada tiene una empresa química importante como socia y la experiencia para vender al gobierno federal. Tampoco es la primera vez que Slim se va horizontal, es decir, incursiona en otras industrias. Hasta hoy la única industria en la que le ha costado ingresar al magnate y que sigue altamente concentrada por el duopolio Televisa-TV Azteca es la de los medios. Si bien en el exterior Slim ha invertido en el New York Times y ha lanzado su cadena de televisión por internet, en México sus ambiciones se han detenido ante el poder de las televisoras abiertas. De hecho, la disputa de Slim con Pliego y Azcárraga, dueños de TV Azteca y Televisa, se ha tornado tan agria que los ha unido en contra de Slim. En pocas palabras, hay indicios de que se ha roto, al menos en los niveles empresariales más altos, la antigua costumbre de no afectar a los grandes negocios de amigos. Una vez más, Slim incursiona en un mercado no necesariamente monopolizado, pero sí altamente concentrado. Estas disputas benefician a los consumidores, puesto que provoca más competencia en los mercados. Que el beneficiario de ellos sea el hombre más rico del mundo no tiene por qué sorprendernos, o más aún, afectar la valoración que deberíamos otorgar a un mercado más abierto a la competencia. Al final del día, Carlos Slim no es tan diferente a muchos pequeños, medianos y grandes empresarios. Cree en la competencia, solamente que no en su propia industria. Pero si sus inversiones hacen lo que ni la Comisión Federal de Competencia, ni el Ejecutivo Federal, ni las Cortes o el Congreso han podido hacer, imponer competencia en los mercados mexicanos, pues bienvenidas. ¡Gracias!